Atención empresarios y visionarios, ¿están listos para una oportunidad única en el corazón comercial de Santa Anita? Invertir en este local comercial de 360 metros cuadrados en la calle Las Azucenas, a solo 100 metros de la puerta 6 del mercado de productores, es una apuesta segura. Con 18 metros de frontis y 20 de fondo, este espacio es ideal para cualquier tipo de negocio. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Ubicado estratégicamente cerca del mercado mayorista de Santa Anita, TechSoup, Instituto de Educación Superior y avenidas clave como Guaruchirí y la calle Las Margaritas, este local te coloca en el epicentro del comercio. A diferencia de otras opciones en el mercado, nuestro local no es solo una propiedad más. Mientras otros se conforman con ubicaciones menos privilegiadas y sin la infraestructura adecuada, este local ofrece la mejor posición y accesibilidad en una zona altamente comercial. No te conformes con menos. En Haz tu propiedad, tenemos un historial comprobado de éxito y satisfacción de nuestros clientes. Además, contamos con sociedades con entidades bancarias para facilitar créditos hipotecarios, asegurándote una inversión rentable y sin complicaciones. Nuestros testimonios y casos de éxito hablan por sí mismos, contacta ahora mismo y agenda una cita. Somos Haz tu propiedad, tu mejor opción en bienes raíces.